Con las estrellas, les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Y el histórico Fútbol Club Barcelona se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Después del desvío, el balón que se va afuera. Ahora Liencio Bení, Jason Park, Leo Messi, ahí cuenta con apoyo. Han dejado pasar una posibilidad, ahora la pelota saldrá desde el fondo. Lucio, la tiene Marquinhos, Frenkie Dio, Cancelo, recibe Vinicius, avanza Gullit. Randall Coromani, Bucayo, saca. Ruth Gullit, Vinicius. Se le fue el balón nomás. Si lo clavan, lo ganan. Anuncia el asistente que esto es posición adelantada. Ruth Gullit. De Jong. Esa pelota de Pelé. Avanza Gullit. Vinicius. ¡Gol! ¡Gol! Eso sí que es tener suerte, ¿eh? Mirá que pega en el traveseño y para adentro. Vuelve a la acción el Barcelona, volverá también. Park. Acá está Leóvez y... Yisun Park. Santi Jiménez. Y ahí le llega la ayuda. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Aquí puede haber peligro. Se le escapa la oportunidad que tenía Servinita en bandeja nomás. Zidane. Santi Jiménez. ¡Qué bien que entró! ¡En ocasión del empate! Señoras y señores, hemos sido testigos de una tajada sobresaliente. Gran acción. Ahí nomás se ve el peligro. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Con el Barcelona ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja. Para no dormirse en su laurel. Comenzamos en el segundo tiempo. Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Se vienen los cambios para el Barcelona. Ahora Lienzio Mení. Weixi How. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Shomeny. ¡Gol! ¡Barça! Y de nuevo todo parejo. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna. Pero se supo desmarcar. Se sacó la presión de encima. Y convertió un golazo. Ruth Bullitt que se queda con el balón. Es de Lucio. Carvalho. Ruth Bullitt está manejándola. Recibe Vinicius. Le queda todavía media hora al compromiso. Esa pelota es de Gullitt. Acá con este lo ganan. ¡Va y le pega! ¡Gol! Voy de manera de recuperarse. Otra vez están arriba en el marcador. El partido por ahora. Dos a uno. Zinedine Zidane. Jack Grealish. Santi Jiménez. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Salvador entrada para quedarse con ella. De Jong. Avanza Gullitt. Canceló. Quedan diez minutos por jugar. Escucharon. Diez minutos. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. Es el León Messi. Sensacional atajada. Se termina el partido. Victoria del Barça.